Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien, noticia de última hora Reckles va a abandonar el equipo de G2 Esports y no jugará la próxima temporada con ellos en el 2022 Si bien este rumor se había dicho hace dos semanas aproximadamente de que Reckles muy probablemente no siguiese en el equipo de G2 El día de hoy como que se hizo medio oficial, lo puso BlobGG que trabaja para Dot Esports Esta compañía que siempre está muy asociada con el tema de los jugadores, con el tema de los traspasos, con el tema de los fichajes Y evidentemente tienen información que está totalmente verificada Que es si algo se dice, si algo lo dice esta plataforma casi al 100% es verdad Y bueno evidentemente esto es una noticia que impacta mucho porque ni siquiera pasó un año de que Reckles fichó en G2 Y ya bueno, después de tener este año decepcionante en el que no pudieron llegar al Mundial Cuando él mismo dijo en ese video de presentación que lo que querían era que lo que él quería Vino a este equipo, se fue de fanático y vino a G2 para ganar el Mundial No solamente que no gana el Mundial si ni siquiera se clasificó a este Fue un año muy malo para él y también para el propio G2 en sí Y evidentemente se iban a hacer cambios, también se dice que bueno Mikix y Wunder también van a estar fuera Y probablemente el equipo se forme un poco alrededor de lo que sea la figura de Caps y la figura de Jankos Por lo que se dice un poco en este, bueno en este si se puede decir informe o lo que sea Se los voy a estar dejando en la descripción también esto por si lo quieren leer, está en inglés Pero bueno, lo pueden traducir también Sinceramente también se dice en este informe que un equipo interesado en Reckles es el equipo de Vitality Pero claro, G2 todavía no está interesado en hablar con ellos Seguramente G2 no tenga intenciones de venderlo en Europa Seguramente lo que quiera hacer G2 como tiene parte de su contrato Es decir, básicamente Reckles hasta el 2022 creo Está bajo contrato con G2 y evidentemente G2 hace con ese contrato lo que quiere Y seguramente hay una probabilidad muy grande que si no consiguen hablar con Vitality Que al parecer es uno de los pocos equipos que está interesado en Reckles Seguramente evidentemente debe haber muchos más equipos Pero no todo el mundo se puede permitir tener a la figura de Reckles en su organización Si no es Vitality que es este equipo al que más lo quiere o el que pidió O el que fijó más interés en él Seguramente termine yendo a Norteamérica Que es algo que a mí particularmente no me gusta También Reckles siempre tuvo el interés y siempre le gustó muchísimo jugar en China Siempre fue como su gran deseo No creo que se vaya a China evidentemente Más que nada por cómo es la filosofía de la LPL Pero bueno, veremos cuál va a ser su futuro Evidentemente no creo que en el mundial salga nada de dónde jugar a Reckles Si sale algo realmente me sorprendería Pero bueno, lo que tenemos a día de hoy es que esta gran noticia de que Reckles no va a continuar en G2 Y veremos qué es lo que depara en el próximo año Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan de esta noticia que realmente es impactante Habían rumores pero bueno, hoy se confirma Y nada más También vamos a estar haciendo un video de la reacción de la canción del mundial No sé a qué hora va a salir Tiene que salir hoy evidentemente Pero bueno, cuando salga lo vamos a tener también en el canal Así que nada, en la descripción la dejo todas mis redes sociales Donde hago stream, twitter, paypal, todo, todo, todo Para que me sigan por ahí Donen si quieren colaborar para mejorar tanto la calidad de los videos como la del stream, etc Desde ya, muchas gracias a todos por ver el video hasta el final No olviden suscribirse, activar la campana y todas esas cosas para más noticias como estas Y nada más, nos vemos en la próxima Un abrazo y chau chau